un mundo listo para el play ya se está ayudando con un spray hermanos edad a la Está caliente para arriba, ya mi hermano. El que es tucia y menú. ¿Quién eres tú? ¿Qué sabes tú? Que estoy aquí. Me aparezco y me desaparezco. Yo soy lógico, Ray y tú eres un penco. Aquí no se vino a jugar. Tú verás en este disco como me voy a proyectar. Ando con la azul y con la sal. Esto no es cualquier cosa, esto suena natural. Pa' que conmigo me invente, siempre presente. En el listado de la caliente. Si no se cree, pregúntale a Vicente. Que no me voy a parar ni por el siguiente. Pa' que Huarache, pa' que Huarache. Pa' que Huarache. Yo estoy aquí en la industria, dime tú. ¿Quién eres tú? ¿Qué sabes tú? Que estoy aquí, me aparezco y me desaparezco. Que yo estoy puesto a dorar un fresco. Estoy aquí, en la industria y ven tú. ¿Quién eres tú? ¿Qué sabes tú? Estoy aquí, me aparezco y me desaparezco. Yo soy Lógico Ray y tú eres un cuenco. Mano pa' arriba, Dicky Money, que ya llegamos. De aquí somos y aquí estamos, con un ritmo pegajoso. Porque tú no quieras, tienes que subir la mano. Dile a fulana, dile a fulano, que nosotros llegamos y nos pasamos. Por libros no, por kilogramos. Esto es plomo, 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 lo que bajamos. ¡Oye! 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 ¡Ja! ¡Después de vos! Estoy en la company más fuerte. ¡Eso es un grupo de Bogotá! ¡Ja! ¡Estoy contento y feliz por verte! ¡Ricky! ¡Ay! ¡Con DJ Hugo en el beat! ¡Tú sabes! ¡Aren Music! ¡La industria! ¡Miradis! 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 ¡Miradis!